¿Qué quieres ser de grande? No lo sé Como dice papá, tenemos que estudiar para salir adelante Oh sí, yo quiero ser músico Eso suena bien Yo... Yo quiero ser maestro Esta es la historia de un hombre Que nació allá en la sierra San Antonio es su pueblo Huitepec, tan linda tierra Ahí creció desde niño Jugando en sus praderas Este muy joven luchó Para salir adelante Su padre siempre le dijo Hijo, se vuelve estudiante Porque la vida es canija Si uno se queda ignorante Aureliano Luis García Es el nombre de este gallo Que al igual que su padre Es un hombre muy mentado No se conviene en su aspecto Aunque lo miren calmado Con cariño y respeto Para el profesor Aureliano Luis García Hasta el estado de Oaxaca Se le quiere hermano Y usted lo sabe Siguiendo buenos consejos Salió bueno pa'l estudio Pronto viajó a la ciudad Y se siguió preparando Su profesión fue maestro Y tuvo buen liderazgo Su pasión fue la docencia Y le trajo cosas gratas Pues pudo dar a sus hijos Sustento y buenas carreras Siempre fue un hombre derecho Que ha luchado en la vida Ahora que ya está grande Lo exalta un sentimiento Desea tener a sus hijos Muy cerca para quererlos Como cuando eran niños Pero ya todos crecieron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!